El nuevo kick, no sé qué, kick no sé cuánto, esa gente está flipada de la cabeza, un matchmaking chaval, un matchmaking en el rango acá, te metes y de una ronda están kick no sé qué, kick no sé cuántos, esa gente está flipada de la cabeza, con esa gente ni hablarles, esa gente dejarlos ahí por ahí como locos, porque vaya panda de retrasar me ha tocado jugar en el equipo. Porque me he cambiado el ordenador, ya la luz viso, representación en todo, y estoy aquí, que hay una tecla, una tecla de todas, la que no tenía configurada, y en vez de saltar, en vez de saltar, el tío se queda parado y tira la flash mal, porque tenía la tecla cambiada. Y entonces, hemos perdido la ronda y se ponen kick, no sé qué, esa gente está flipada de la cabeza, tío. Por una ronda, cuando me trago yo mil rondas de jugar un partido de la luz viso, jugar con tres contra cinco, cuatro contra cinco tíos que se hacían cero francs en quince rondas, malísimos, y estos al mismo empezar el partido, aquí quedan a uno, y si quedan, van a perder el partido porque los eran malísimos. Los cuatro solos contra cinco tienen la que hacer sin mí. Habían ganado las otras rondas por mí, si no las perdían. En final jugaremos otro partido con otra gente nueva, porque esos tíos estaban de la cabeza. Gracias. 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 Gracias por ver el video. Lo más gracioso de todo es que se ponen, come with the team, come with the team, como si yo necesitara equipo para algo, my friend, yo que he viajado solo por todo el universo y toda la galaxia, me van a decir, come with the team, come with the team, muchachos, que yo puedo ganar la partida solo y que tú te vayas los cuatro por otro sitio, por si estás molestándome, gritándome cada segundo. Lo único que consigues es distraerme. Yo no necesito que me distraigas, lo único que haces es darle ventaja al rival, estás atacando a tu propio equipo, en vez de callarte la boca, tío. Que yo gana partidas hasta dos contra cinco, dieciséis a tres. Este tío no ha visto a Force TV, este tío es un novato, cuando quitarme la de encima no lo pongáis en ninguna partida más mía porque vaya a pegar. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video 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 Yuhuuu Gracias por ver el video 702 A ver si lo superáis Sin ce ats Sin ce ats Tu que crees Yo creo que no lo pases Eso ha sido el show Yuhuuu Yuhu 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Porque si no me ha cagado en todo. Gracias. Gracias.